¡Tiza! Pandia, no pinta y siete Y se llama, vetele aquí Impresionante, Omar Rojas ¡Abrazos! Llegó el famoso Luqui Estadales del sabor Impresionante Para Patito y La Porca ¡Cierra! Pandia, no pinta y siete ¡Abrazos! Estos Y para todos dichos conjugosos Impresionante, Omar Rojas ¡Abrazos! Pandia, no pinta y siete Llegó la directora oficial De mañana no pinta y siete La Bella Rose Su amor llamas aquí ¡Bienvenido a hoy! ¡Omarsitos Rojas! ¡La Baja Terren! ¡De la Rusia! ¡El famoso Rubio! ¡Abrazos Rojas! ¡Y todos los que mueven a Rusia! ¡Mamamex y su pirita! ¡Pintumbo! ¡Fantanita! ¡Cierra! Pandia, no pinta y siete Los años de viveros Pero por tu decisión No pinta y siete ¡Fantanita! ¡Fantanita! ¡Si dos! ¡Abrazos! ¡Fantanita! ¡Cierra! ¡Santanita! ¡Pintumbo! ¡Fantanita! ¡Cierra! ¡Abrazos! ¡Fantanita! ¡Abrazos! Yo quiero cumplir así Ya, ya, ya Calvales de la Rusia El pichillo Ahora tengo por quien vivir No te escucho nada Yo soy un nuevo amor Para Tomás y Gozón La banda de la TV Buenas noches Mi compadre Tim Su esposa Bienvenidos hoy Grandes amados Aceptando sal Echale, échale, échale sabor Para Dr. Nenés Boulevard El famoso disco Andana Dichini Queme con la mano Sabroso Ya, ya, ya Y aquel La partita de Cidá Tres y la diez Y tanto como bien es igual Calvales de la Rusia Ya, ya, ya Vete de aquí Los gemelos pliegos Quiero Siempre con la mano Y así Presionante O una roja Ya, ya, ya Vete de aquí Los cuatro cerditos Tengo Los malditos albanyines Serraperitos albanyines Serraperitos albanyines Nueva Chocoba Pinot Echegos, chato y cadera Para que me chute Sabon a lonis Amor, amor, amor Levantando tierra Márras de mar Levantando tierra Amor, 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 amor Cachorra Y hermosa pepola Y un hombre Para mi hermosa Pañatamán Que nos acompaña La bella Río Daniela 27 Buenas noches Para ustedes hoy Amarcito Roto El chamaco Pitumbo Son dos pequeños Marcos Tresa Campanés de la Rusia Muy guapo Malditos refugiados Cabezas cabecinas de unión El amar y todos los compaches Toda la banda clavijero Terra Levantando tierra Pinky Y su amor roci Maraca Es un hombre Sonido nocturnal Ay, no salgo maña Nocturnales boulevard Las tóxicas de España Cámbienme bravo Paola la pequeña Para poner a seguir Bibi Bergeri Renatis Y Miris en la barba Para noches Impresionante Omar Rojas